Hola, 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 aquí probando, espero que me escuche bien, pasense jóvenes, pues ya estamos aquí, vamos afinando detalles para empezar una lucha más, ahí está Yasmín, aquí estoy yo, ahí está la banda de Manuel y su racita que ya se fue, y pues nada. Vamos a los alumnos del agua, le estamos dando clase de pitch, proyectado a videojuegos. Perfecto. Y pues en cuestión de segundos o minutos, mira aquí está. Espera, saluda. Perfecto. Pues ya estamos ready para la acción, vamos a saludar a la banda. A ver. Jóvenes, un saludo para una lucha más, por favor. A ver, Hernán, Melías, Adrián, Marquitos, Ara, hola Hernán, ¿ya estás mejor? Sí. Luis, ¿qué? ¿Qué? Hasta aparición. Bueno, ese es nuestro equipo de broncha. Y pues nada, ya vamos a empezar casi en cualquier momento, nada más voy a saludar a la banda de aquí de nuestras actividades. Hola, ¿quieres saludar para una lucha más? Hola, ¿estás mal? No, veo. Vane, saluda, por favor. Listo. Pues nada, hoy empezaremos. No, 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 saluda, saluda. Perfecto. Hoy ando morenazo. A ver, pues se divirtieron en la playa, ¿no? O bien. Bueno, pues la gente que se va a la playa, la gente irresponsable o muy chingona, que cualquiera de las dos. Y pues bueno, ya. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Una Lucha Más. Como pueden ver en el título, se llama Cruzando Puente, porque bueno, este fin de semana fue de puente, fue feriado aquí en México. Qué chistosita. Y estamos regresando a las actividades normales, entonces pues gracias por estarnos viendo y como ayer no hubo programa y ya saben que los días lunes normalmente mencionamos todo lo que vamos a tener en la semana, bueno, ayer no hubo, entonces el día de hoy vamos a estar mencionando lo que vamos a tener en esa semana. Que bueno, la semana es bastante cortita, pero bueno, vamos a tener algo. Y miren, tenemos nuestro pintarrón, que como ya les habíamos dicho, aquí vamos a estar poniendo lo que tenemos para el día de hoy. No sé si se ve bien. No se ve al revés, de hecho, es culpa nuestra. La próxima vez vamos a ponerlo al revés, básicamente. Este es el episodio 220 de Una Lucha Más. Nuestro título es Cruzando Puentes. Y pues no sé, nuestros hashtags para que nos, no sé, seamos Trending Topic próximamente. ¿Ya quieres decir algo? A ver si la gente te ve así como... Sí, bueno, nuestros hashtags, hashtag Una L Más, hashtag Una Lucha Más, hashtag Pero Oculta y hashtag Cómprame Uncommerce. Y bueno, tienen que estar muy al pendiente todos estos días de nuestro pintarrón, porque, pues, porque sí, estén muy al pendiente. Sí, te ves un poco enojada. Yo creo que la tienes que prender a la luz, ¿no? Claro, está oscuro, amigos. ¿Alguien ha comentado algo? Comenten, por favor, porque si no me van a correr, entonces. Este, bueno, ¿qué más decir? Esperemos que su fin de semana haya estado bastante relajado. La verdad es que el mío estuvo muy relajado, pude descansar bastante. Y, sí, bueno, regresando con pilas, porque ya casi son vacaciones otra vez. No creo que tengamos vacaciones aquí en Cara Oculta, pero... Sí tenemos, creo. Bueno, solo algunos días. Bueno, sí, no importa, lo que no hacen es bueno. Así es. Y sabemos que a mucha gente le gusta que grabemos con el iPad. Entonces dijimos, mates de iPad, ¿por qué no? Así es, porque también les gustan los filtros. Hoy no estamos... Bueno, más tarde probablemente usamos filtros. No pongas filtro ahorita, porque ya te estoy viendo. No pongas una onda. Entonces... Lo intenté, amigos. Lo intenté, Caku. Ahorita... ¿Alguien nos está viendo? Las personas que nos estén viendo, por favor, ayúdenos a compartir. Para las personas que nos están viendo y no saben cómo es que llegaron aquí, o quiénes somos, o qué onda con nuestras vidas. Somos Cara Oculta. Somos Cara Oculta. Esto es una lucha más. Puso 220, cruzando puentes. ¿Por qué? Porque pasamos un puente. Básicamente, Yasmin dijo, ah, este título, título para el martes de la próxima semana. Y se le ocurrió decir cruzando puentes porque dijo, pues acaba de pasar un puente. Cero chistoso. Eso es pésimo su chiste, definitivamente. Pero bueno, es lo que hay. Denle like, amigos, si opinan que... Hola Edgar. ¿Quieres salir en mi transmisión? No. Pues vas a salir, bro. Hola. Ahí estás. ¿No quieres hacer algún comentario atinado? Eh, no. Después de haberte ido a la playa. Eh, tengo todo quemado. ¿Estás enfadado? Sí. Tengo súper jodido. Bueno. Hay un testimonio de alguien que nos abandonó y se fue a la playa, ¿no? Bueno, en cambio nosotros, pues tuvimos que trabajar como esclavos porque, pues básicamente si no, esto no funciona. X, pues nada, vamos a presentarles, ya saben, nuestro plan semanal, un chingo de comerciales, vamos a platicar, vamos a cotorrear con la banda y, pues nada, ¿qué más? Si algo quieren, no sé, cotorrear con alguien específicamente, pues vemos si no está ocupado y lo traemos para acá. ¿Por qué? Porque me tienen que hacer caso, porque estamos en vivo. Punto. Así. En fin, amigos, compartan, den like, sigan nuestra página, den like a nuestra página Kao Studios y, pues nada, ¿no? Vamos a empezar con unos cuantos comerciales. No sabemos si en su lugar desde la residencia haga calor. Aquí sí, mucho. Pero aquí hace bastante calor, nos estamos asando en realidad. ¿Quieres sacar los comerciales? Ya está autorizado, todos, todos, todos están autorizados. Bueno, empecemos con este que es, bueno, primero este. Ya saben, nos patrocina Ciudad Creativa Digital en la subdivisión Gamership. Ahí está. Y, bueno, como otros de los datos importantes, el día miércoles, no, jueves. 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 Jueves 22 de marzo. Eso no se ve, entonces vamos a grabarte yo aquí, tú ahí. Listo, jueves 22, aquí. Aquí, mira, a la cámara, sonríe, por favor. El día jueves vamos a, bueno, es el, es el encuentro, el quinto encuentro latinoamericano en GDC, que es Game, Global, Game, Global, Game Developers Conference. Conference, eso. Eso es, es el martes 22, como saben, es en San Francisco, California. ¿Vamos a ir ya? ¿Quieres ir? No, vamos a ir. Si nos dejan ir, podemos ir. Podemos ir, pero. Si nos dejan y, 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 y ya como que, hay presupuesto, pues vamos. Así es, bueno. Deja, deja, cheques el presupuesto, ¿no? ¿Quieres ir? No. ¿Te gustaría ir a San Francisco? Sí, a huevo. Ahí está. Todos queremos ir al encuentro latinoamericano. Por estarse burlando la otra vez de mí, ahora está hablando igual. ¿Sabes por qué le dijiste? A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. En el otro día, si saben que, si estuvieron viendo la semana pasada los videos, yo estuve enferma y Edgar se estaba burlando de mí porque estaba hablando como gangosa y pues si andaba muy gangosa y... va a duele, ¿no? Bueno. Sí, sí. Va a duele. Pero bueno, siguiendo con esto, como ven, somos media partners. Somos parte del evento. Así es. Básicamente ahí vamos a estar presentes. Aquí está nuestro logo. Entonces, pues bueno, pues si les interesa, en realidad las entradas son bastante accesibles. Si viven por allá en San Francisco. 20 dólares locos nomás, así es. Así es. Sí. Ahorita traigo como para pagar unas 100 entradas. Ah, es cierto. Entonces, hashtag Caraculta y Iván te estará patrocinando la entrada al GDC. Ya lo digo. Pues depende, ¿no? O sea, si le puedo patrocinar a alguien, voy a ser patrocinador, pero no a quien quiera. Entonces... Como ven, pero no, de patrocinadores, Super Platinum, aquí dice, está Xbox, está... O sea, vean, estamos compartiendo un cartel con Xbox y el. Y es real. O sea, cuando normalmente la gente normal no tiene sus privilegios, pero compartimos un cartel, un póster oficial con Xbox. O sea, Xbox y el. Perfecto. Xbox. Así es. ¿Algo más? ¿Algo más de este evento? Bueno, somos media partners, pero si van a estar por allá, pues nos busquen. Hola. Hola. Mi té. Pasa, pasa. ¿Dónde está? Ay. No, como otro... César, ¿no ha quitado? Ya vi. Como otro de los datos importantes, ya sabemos. Ah, se me subió, lo vio suyo. Este va a ser uno de nuestros próximos juegos importantes que estamos haciendo en colaboración con nuestros amigos de Shogo. Shogo son también... ¿se puede llamar estudio? Sí, desarrolladores de videojuegos. Desarrolladores de videojuegos también. En realidad han estado en los top de las plataformas. Entonces, pues va a estar muy padre. Estará por salir a finales de abril. Mayo. A finales de abril vamos a tener beta. Finales. Y a finales de mayo el jugable 100%. De hecho, ahorita ya está un beta si se meten a su tienda digital. Bueno, ahorita nada más está para Android, ¿verdad? No, si mandas para tu... si nos compartes tu Apple ID, te podemos invitar al de iOS. Ahí estás. Sí, ¿por qué? Porque somos muy chidos y ya logramos hacerlo todo. Muy bien. Entonces, bueno, para que vayan y lo chequen. En realidad está entretenido, está muy entretenido. Es como... bueno, tiene ahí varias... Es básicamente un juego de preguntas, una trivia. Tienes que responder, hacer puntos y ganar premios. Sencillo, fácil y divertido. Puedes humillar a tus amigos, hacerlos ver como los perdedores. Y no sé, como mostrarle al mundo que eres muy bueno. Y ganar premios, premios reales. Físicos. Premios reales. Todavía no los tenemos, pero... O sea, nosotros a lo mejor nunca los tocamos porque son para ustedes, pero pues ahí los vamos a tener. Y como pueden ver, estarán participando con nosotros Martinoli y el Dr. García. Así que pues va a estar muy padre. Para los que no los conocen aquí en México, son comentaristas deportivos bastante famosos. Entonces, vayan y chequen. Son casi tan famosos como nosotros aquí en un chamás. O sea, sin pedos aquí el Martinoli es como de mi calibre. Luis García un poquito más porque ese güey era a jugar a fútbol, pero pues ahí está. Así es, entonces... Saca, saca más anuncios. Volvemos a mencionarlos. Si estás aquí y no sabes cómo llegaste aquí, bienvenido. Somos Karaoculta, un estudio desarrollador de videojuegos y aplicaciones. Y este es un programa llamado Una Lucha Más. Así que pues gracias por estarnos viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Yasmin? Otro de los comerciales ya muy famosos aquí en Una Lucha Más es Commerce. ¿Qué es Commerce? Te estarás preguntando qué es Commerce. ¿Qué es Commerce? Commerce es nuestra plataforma de comercio móvil. Es mucho más barato que empezar una aplicación desde cero. Mucho más barato solamente es una aplicación. Son prácticamente... Pues es un pago inicial y posteriormente se van pagando mensualidades. Entonces pues si te interesaría ver cómo es que está el plan de pagos, te podemos enviar toda la información sin ningún tipo de problema. ¿Puta qué oferta? Hay que comprar Commerce. ¿Compren Commerce? Compren, compren. Compra, 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 compra. ¿Tú comprarías Commerce? Claro que sí. Claro que sí. Sí, yo compraría Commerce. Otro de los juegos que tenemos es este, Sancho Villa, que ese lo estamos haciendo en colaboración con nuestros amigos de Tudinauts. Síganlos en su página, Tudinauts, en Facebook, Instagram, y esas cosas. Sancho Villa de Next Revolution. Este juego va a salir para plataformas como Xbox, Play, Steam. Sí, básicamente es un juego para consolas, pero pues vamos a tener participación en algunas cuantas varias. Así es. Entonces pues también por favor que vayan y lo sigan. Algunas de las tiendas que tenemos rápidamente, porque ya las hemos mencionado, entonces nada más para que vayan y la chequen y vean que sí estamos avanzando. Es Junas, que es de joyería. FixNow arregla iPhones. Fadebox es de perfumes. Perfumes y maquillajes. Leila, que también es de maquillajes, y Noni Roll, que esta es jeringas, hacen destrucción de jeringas. Entonces bueno, también tenemos Eckhart de Gass. Eckhart de Gass para las personas que no saben aquí en Guadalajara. ¿A qué famosolandía es bien en Guadalajara? Aquí en Guadalajara es una mobilería bastante famosa. Es una que tiene unas ranitas. Entonces pues... Tiene un sapo. Unos sapitos. Entonces bueno, estará ya también en Commerce. Creo que ya está. Bueno, ya solo falta tener algunos detalles por ahí. Solo falta que compres tú. Tú el que nos está viendo. El que está viendo Yasmín, ¿por qué no sabe? Ese, falta que compren Commerce. Commerce. Bueno, perfecto. Así es. Entonces, pues sí. Pues sí. Estás poniendo un... Te estoy viendo desde ahí. No es un filtro, lo prometo. Solo quiero dar un zumo a tu cara. Ay, sí. Algo me estás poniendo. Te estoy viendo desde la tele. No es cierto. Si estuvieras viendo, sabrías que... Bueno, ¿qué más te decía? Amigos, los invitamos a que le den... No lo pongas tan cerca. Amigos, los invitamos a que le den like a nuestra página de Facebook. Ya casi llegamos a los 15 mil. Entonces estaría súper padre llegar a los 15 mil. Y que ustedes estén en este grupo que tenemos.